En esta ocasión, acá la canción, Introducción a la lectura musical aplicada al canto en la escuela o Música Tradicional Mexicana en la escuela. Es un curso de introducción a la lectura musical, está especialmente diseñado para los que no saben nada de música. Está diseñado también para maestros de primaria y secundaria. Viene para que ellos se lo apliquen a sus alumnos en el salón de clases. Si tienen esa inquietud de enseñarles algo de música y canto, también viene esa técnica para enseñarles. Estamos aceptando muchachos ya en preparatoria. Si son más chicos de secundaria, lo más recomendado es que vengan con sus papás. Va a durar 15 sesiones más la presentación final, 16. Lunes y miércoles de 5 a 7 y media.